El presente de Renault en el Super TC2000 no puede ser mejor. La marca del Rombo llegó a la impresionante suma de 5 triunfos consecutivos y dos de sus pilotos ocupan las dos primeras posiciones del campeonato. Además, ganó por primera vez, luego de 11 intentos, los 200 kilómetros de Buenos Aires. Van 5 carreras consecutivas que ganamos y la verdad que nunca nos encontró faltando 3 carreras como estamos. Pero después vos mirás la tabla y hay un piloto que viene a ser el tercero, creo que es Werner, me parece, a 20 puntos. O sea, Dios no permita, pero un traspié y de pronto parte del campeonato. Así que hay que seguir con la misma humildad que tenemos siempre, los candidatos son los otros, nosotros a trabajar callados como lo venimos haciendo hasta ahora. Creo que las decisiones que estuvimos tomando de las dos estructuras que siempre se discutían si era bueno o no, bueno, han dado sus frutos porque Marcelo pegó un salto enorme, Sergio también, construyó un auto. Digamos, creo que ha sido bueno para la marca. Y bueno, ahora a definir en estas 3 carreras, que todo puede pasar, la verdad, es un excelente presente, pero a seguir trabajando de la misma manera, calladitos, que faltan 3 fechas y son 3 finales. 5 victorias consecutivas. Las dos de Santa Fe con Arduzo y la del día de ayer otra vez con el señor que nos acompaña aquí, Emiliano Espataro. Ya mostramos la revista en un minuto. De Corben Autopartes, empresa líder en amortiguadores, con más de 45 años de trayectoria, presenta su nueva familia de productos para tu automóvil. Suspensión y dirección, frenos, embragues, transmisión y rueda. Pone tu auto en condiciones, elegí Autopartes Corben. Línea de pastillas de freno Corben. Fórmula de alto desempeño con placa antirruido. Menor desgaste del disco. Mayor resistencia a la temperatura. Corben. La fuerza de un líder. Le mostramos en dos minutos la revista. Lo presentamos a Franco Girulami. Gran actuación junto a Facundo Chapur, gran protagonismo. Y el cuarto lugar para Peugeot, que también esperaba un gran resultado. Felicitaciones, Franco. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas noches para todos. Antes que nada, felicitar, obviamente, a Sergio, a Emiliano, a todos los Sporting, por la victoria y por haber recuperado un auto en menos de seis horas. A Colo Rosso y a Seba también, que tengo mucho aprecio por ellos. Nosotros bien, contentos. Muy contentos por este cuarto lugar. Y también agradecimiento a todo el equipo Team Peugeototal por haber confiado en mí. Facundo Chapur venía ahí arañando el campeonato y hoy creo que ya se postula para pelearlo. Estuvieron peleando firme ahí con Chapur y después hicieron algo distinto ustedes. Porque hicieron el cambio de piloto y después pararon para cambiar la goma. Terminaron con ancorizadas muy rápido. La realidad es que cuando ingresamos no estaba lloviendo. Y siempre hay que hacer lo que pasa en el momento. Por ahí cuando uno juega a apostar a la suerte, te sale bien o te sale mal. Nosotros apostamos al momento y no estaba lloviendo. Salgo de boxes y una vuelta y media y Rafa me empieza, Rafa Croseri, me habla por radio y me dice que estaba lloviznando fuerte en los boxes. Yo estaba con autoseguridad, no podía tantear si realmente iba a ser difícil la situación. Y obviamente yo era invitado, estaba para sumar para el equipo, para Facu y no quería que la decisión pase por mis manos. Así que dejé que la tome Rafa y obviamente fue acertada porque el mal podría haber sido peor. ¿Ayuda la experiencia del Top Race para este tipo de decisiones rápidas? Creo que ayuda la gimnasia que tenemos como equipo de tanta gente que hace tantos años está trabajando desde el primer día, desde que nació el Sporting. Y creo que se acopla que con Maxi estamos trabajando desde el 2010 en el Top Race. Entonces, Emiliano ya hemos trabajado también. Es como que de repente hay una química y una forma de trabajar que a veces acelera los tiempos que nos sobran en decisiones de este tipo. Fue un diluvio, yo creo que casi un microclima, porque si bien llovió en el resto de Buenos Aires, capital, pero lo que pasó en el Autódromo de Buenos Aires hasta nos sorprendió cuando llegábamos a primeras horas de la mañana. Fíjense con estas imágenes, tomen nota de lo sucedido entonces poco antes de la carrera. Un tremendo temporal de viento y lluvia azotó el Autódromo de Buenos Aires el domingo a la madrugada y a partir de allí se empezaron a suscitar diferentes problemas. Primero la gran demora para permitir el ingreso del público por motivos de seguridad, porque había que inspeccionar los lugares habilitados para la gente. Y luego el largo tiempo que demandó la decisión de largar la competencia por el estado de la pista en el Curbón Saloto y el ingreso a la chicana de Ascari, con el agregado inclusive de pruebas libres que no estaban previstas. Horas con el público en las puertas sin poder entrar, horas con el público en las tribunas sin ningún espectáculo. Así es difícil que se sume gente al automovilismo. ¿La culpa fue solo de la tormenta o se pudieron haber hecho mejor las cosas? Algún dato más, Ricardo. Nosotros nos sorprendíamos, lo decíamos cuando veníamos camino al autódromo, con Alberto, con Lonchi también, cuando contaban Andrés Galazo con Negro Bosco, Pablo Curiela, lo que había pasado en el autódromo. Y cuando llegamos a los boxes, bueno, los boxes de la Renault no eran tal. Hay que pedir disculpas porque hemos sido receptores de mucho reclamo por parte de la gente también en esto de que no habría el autódromo y que se demoró el ingreso a las tribunas de gente que llegó temprano, ¿no? Sí, bueno, ese fue otro de los problemas. Nosotros cuando llegamos, lo primero que vimos, porque estaban pegados ahí al estacionamiento, eran los boxes de la fórmula Renault que prácticamente estaban destruidos y algunos autos dañados, con lo cual les ofrecimos el recinto de la Comisión Técnica para que pudieran reparar los autos. ¿Autos de la Renault que estaban...? Sí, sí, que estaban dañados, estaban dañados por los fierros que ya habían caído. Entonces a los equipos que tenían ese problema, le ofrecimos el recinto de la Comisión Técnica y los equipos fueron a trabajar ahí para poder alinear sus autos y poder alargar la competencia. Y después el tema, que ya eso escapa a la parte deportiva, ya es una decisión del gobierno de la ciudad. Obviamente, a raíz de las exigencias que tiene el gobierno, hubo inspecciones. Tuvimos que hacer nosotros alguna presentación explicando que para nosotros deportivamente el trazado, la pista estaba en condiciones para correr. Y ahí, bueno, se comenzaron, no sé si ustedes se dieron cuenta, que se demoró mucho la alargada de los FIAT porque justamente en ese momento estaba la inspección de la municipalidad recorriendo el circuito y se reunieron con la categoría y ahí fue cuando decidieron habilitar el autódromo para que ingresara la gente. Yo creo que fue una tormenta importante, pero lo que se volvió fue todo el cotillón. Fueron carpas armadas para los equipos de Fórmula Renault. Creo que hay que tomar mayores previsiones porque aparte se sabía que iba a llover todo el día domingo. Los pronósticos una semana antes hablaban de esto. No hemos visto árboles caídos, o sea, no fue un... Pudo haber sido una tormenta fuerte, pero lo que realmente se voló es todo el cotillón. Digamos, todo lo que se puso especialmente para el evento. Por eso creo que también tiene que servir de experiencia para poder reforzar todo esto para que no vuelva a pasar. Pero tampoco creo que haya sido un mini tornado, ¿no es cierto? Porque no había árboles, cuando llegamos para el autódromo, no había árboles tirados, no había carteles retorcidos. Hemos visto otras tormentas más importantes. Creo que tiene que ver con todo lo que se arma para un evento que tal vez no se arma lo fuerte que habría que armarlo para en caso de una tormenta como esta. Yo quiero repetir alguna cosa que dijimos por Radio Rivadavia. Me parece que el autódromo está muy mejorado. Nosotros como gente de automovilismo de muchos años celebramos, nos pone muy contentos que el autódromo tenga una continuidad de automovilismo fuerte como está teniendo en esta temporada, que hacía muchos años no pasaba, y realmente que lo vemos muy mejorado. Pero naturalmente que hay mucho todavía por delante. Sabemos todo el esfuerzo que se hizo desde muy temprano para adecuar las condiciones. Pero esto de también el perjuicio que significa ayer, y no nos toca a nosotros porque pudimos transmitir toda la carrera completamente por Rivadavia, pero el retraso de todas estas cosas que tiene que ver con el tema de seguridad que recién bien apuntaba Ricardo Caballero, es el tema prioritario cuando la CDA está atendiendo estas situaciones. Pero el retraso genera un perjuicio desde lo comercial, desde la visión que tiene la carrera, porque ayer la carrera más importante del año terminan en dos y dos horas y media, tres horas de televisión por Canal 13, televisando la Fiat Abarth, la Fórmula Renault, y diez minutos, doce, quince, del Super TC2000. Esto es para alguien que le gusta el fútbol, como televisar. La cuarta, la reserva, y cuando viene el partido fundamental de River Boca, pasar quince minutos y cortar la transmisión. Yo creo que le hace mucho daño a esto al automovilismo. Y Canal 13, que es parte de esto, porque el Grupo Clarín es propietario de Carburando, propietario del Super TC2000, naturalmente que atenderá esta situación para que no se vuelva a repetir. Pero no es la primera vez que pasa, y habrá que tomar las previsiones del caso para que, en algún momento, el TC este año, por ejemplo, adelantó la final en Concordia, ¿fue? Sí. En Concordia, para no quedarse afuera. Estaba la pista muy complicada. Y entendemos que es prioridad el tema, yo subrayo y adhiero lo que dice Ricardo, hay que atender el tema seguridad acá, porque si después se cruza un auto y hay que lamentar un herido, o peor todavía, es mucho peor. Pero también hay que atender con alguna previsión. Vos sabés qué, yo creo que también hay algo que se repite. La parte vieja del autódromo, los circuitos viejos, el 9, por ejemplo, no se inunda. No tiene grandes problemas de depósito de agua sobre el asfalto. Sí, el agregado, porque la parte del Curbón, Saloto y demás, es un agregado. Hay que buscar solución también para que el agua no cruce. Buscar alguna forma de drenaje de manera tal que no pase lo que pasó ayer, fundamentalmente. Porque fue el auto que habilita la pista y se encontró con los cruces de agua. Hay una cuestión, me parece ahí, histórica de niveles. El agua es como que busca siempre ir hacia el lago. Entonces, te viene de afuera hacia adentro y cruza siempre la pista. En Saloto, en Azcari, son lugares históricos en el que en el Circuito 12 se encuentra siempre ese problema. Ricardo. No, la otra cosa que nosotros le sugerimos a la categoría es que este tipo de eventos requiere una programación distinta. Vos no podés tener tan comprimido un espectáculo que no te permita tener pulmones para estas emergencias. Porque vos podés en un domingo entretener a la gente con otra cosa y preservar los dos espectáculos importantes. Nosotros tuvimos muy buena predisposición de la categoría de Brasil que también tenía su horario de televisión y se vio perjudicada. Pero ellos se adaptaron a nuestro horario. Obviamente también tuvimos la mejor voluntad por parte de los equipos porque cuando los reunimos en el camión de la CDA les dijimos cuáles eran las alternativas. Obviamente aceptaron y no hubo ninguna objeción a lo que nosotros estábamos proponiendo. Pero yo creo que si los programas con las categorías soporte finalizaran el día sábado, vos el día domingo necesitás tener este tipo de colchones y al público entretenerlo con otro tipo de espectáculos. Está muy bien. Perfecto. ¿Querés decir algo, Emiliano? No. No, completo. Él nos vio trabajar. No, está bien. Yo lo que quiero aclarar es, o por lo menos muchas veces se castigan distintas situaciones al grupo de trabajo de la CDA y me parece que esta carrera si no hubiera sido por ellos no se corría. Me parece que hace falta más gente cuando se hace un evento tan grande como para resolver alguna situación de esta porque la verdad es que verlos a todos ellos trabajando o paliando o barriendo la pista a uno le causa sensación rara, ¿no? Porque, a ver, el director de la prueba, digamos. Si no están para eso. No están para eso y sin embargo le pusieron el pecho para que se pudiera hacer la carrera. Me parece que cuando vas a hacer un evento tan importante en un lugar que está tan decaído como este porque fueron 10 años de no hacerle, o más, 15 años de no hacerle nada absolutamente nada al autódromo entonces era posible que alguna sorpresa te puedas encontrar sabíamos que el domingo iba a llover entonces me parece que la categoría tenía que tener más cantidad de gente el autódromo tenía que tener más cantidad de gente como para resolver algún problema de estos, de lo que pasó por ejemplo, el viento, o el agua en la pista o algunas otras situaciones que seguramente también demoraron la salida de pista de los autos. Es que comparado con la CTC, el TC2000 tiene muy poca gente o sea, hay que destacar la muy buena voluntad y la honestidad de Antonio Brasillan para trabajar pero si no es por la gente del Autóniclo Argentino y la CDA como decías vos, esto es un trabajo de la categoría y realmente tiene muy poca gente el SuperTC2000 para poder llevar adelante semejantes eventos y depende de quienes no tienen porque ellos tienen que fiscalizar en realidad la carrera dependen del trabajo de ellos para poder sacar adelante una carrera porque hoy la categoría no tiene gente para trabajar Lo vemos siempre cuando estamos a mí me gusta caminar la pista y ver un poco las situaciones y cuando vas al callejero la gente de la categoría hay tres o cuatro personas o cinco quizás no sé la cantidad que también dejan todo para armar un callejero para resolver un problema pero cuando pasa una situación de esta es poca la cantidad de gente es poca por más que dejen todo es poca la cantidad de gente Bueno, otra etapa querés mostrarla, está buena ¿La querés mostrar? Sí La nueva, ¿no? Esta es la nueva Tengo la otra que no la había visto porque me había ido de vacaciones Gracias Las dos, a ver Gracias que me la guardaron Voló bajito te mandaron Sí, y esta es la nueva Rendirse jamás La imagen del auto inmediatamente terminaba la competencia y paraba Fíjense la cara desaforada de los muchachos La de Ponce es la más Vinculado al título porque Espataro, Ledesma y el Sporting se sobrepusieron a todo y ganaron en definitiva La información los detalles las fotos y mucho más de los 200 kilómetros de Buenos Aires de Super TC 2000 Análisis sobre lo que viene en el TC Ya se está disputando el playoff se corre en pocos días en Rafaela La Fórmula 1 con el triunfo de Verstappen en Malasia Las novedades del Salón de Frankfurt Doble lámina con Facundo Chapur ganador en el Rally Cross obtuvo su primer triunfo y Emanuel Moriartis que volvió a la victoria en el Turismo Carretera Suplemento especial de colección con la carrera en grandes fotos con todo el colorido que dejó el Super TC 2000 en la capital de la República Argentina Campeones hoy en Capital justamente y desde mañana en el resto del país Le pregunto al Colo Rosso en cuánto influyó su experiencia de cuánto tiempo estuviste corriendo en Inglaterra Dos años Dos años porque ahí de cada dos carreras una la se conlluvia ¿no? Más o menos porque en un fin de semana corrimos tres carreras y dependía sí dependía en Hulton Park por ejemplo corrimos la primera en seca la segunda arrancamos en seca había una curva que se volaba casi a fondo veníamos en sexta le mandamos un cachito y nos mandamos y cuando doblé estaba mojado me pegué una piña la verdad no me sirvió mal casco ¿tú vos me hubieras contado lo que pasó también una vez en Silverton por reclamar a un auto más lento ¿no te contó eso? No, no me lo he contado ¿no? Bueno Ya te la voy a pedir Ya te la voy a contar Cuando levantaba el auto en la grilla los mecánicos con Len y con Ketchup eran los dos únicos mecánicos y estaba en Silverton muy lejos esa es otra anécdota el auto estaba muy lejos de los boxes y tuvieron que cambiar una goma y si levanta el muchacho levantaron y el que era piloto cambió la goma esa es una y otra Los ingleses miraban no entendían nada Claro con la mano era la cosa y un día también venían entrenando y mezclaban las categorías y venía un auto más rápido que el de él y se metió en box y lo encerró y él por reclamar se llevó por delante un paredón lo rompió todos Bueno, Bicini era más moquiero que eso era más moquiero que eso Sí, sí, sí por mucho El campeonato a ver cómo quedó el campeonato del Super porque fíjense donde quedaron pilotos que estaban en las primeras posiciones faltando 6 minutos de carrera Pernia venía ganando terminó octavo Arduzzo que hizo la poli venía segundo terminó 14 Rossi venía cuarto terminó 15 y Warner que venía tercero terminó 16 cambiaron mucho las cosas Emiliano ahora pide espacio también para pelear el campeonato Cuando restan solo tres fechas San Juan General Roca y Córdoba el campeonato de Super TC 2000 tiene como lidera Facundo Arduzzo con 149 puntos el nuevo escolte es Emiliano Espataro que subió muchísimos puestos y está a solo 20,5 Warner tercero a 23 unidades Pernia es cuarto a 28 Chabert nuevo quinto a 28,5 desplazándolo a su compañero Canapino que ha quedado sexto a 31 puntos Chapur es séptimo a 32,5 Rossi va perdiendo terreno octavo a 39 y ya muy lejos están noveno Finestri y Desi Murcera se viene la definición del Super TC 2000 y Renault parece estar muy fuerte aparte se da una particularidad quien está tercero yo estoy casi seguro le preguntaba recién a Ricardo Werner no ganó creo que es obligatorio ganar no, no no es obligatorio en el Super no ah bueno perfecto está bien oh el pedo no modo porque si no Werner no había ganado todavía pero ahora van con penalización viene San Juan dentro de poquito más de un mes yo creo que las últimas tres la última no tiene penalización pero ya las últimas tres no deberían ser así y si yo creo que empieza a jugar es un tema que creo que a esta altura creo que la categoría tiene que replantear algunas cosas y entre ellas eso también el tiempo de las tandas estamos manejando 35 minutos de tanda en Rosario con auto de seguridad ¿cuánto termina siendo? y 35 minutos de tanda en el 15 y Roca con penalización va a ser muy complejo la anteúltima situaciones como la de Rosso que está empezando en la categoría realmente habrá podido dar tres, cuatro vueltas le retardan mucho creo que el complemento de otra categoría es válido pero también creo que hay que replantear algunas cosas es mi punto de vista ¿cuántos minutos de carrera Alberto? porque hubo mucha autoseguridad a propósito de lo que decía Ricardo Caballero ayer no, no, no ocho vueltas he existido de velocidad pero por otra parte lo que decía Ricardo también sacar los complementos definitivos y si no trabajar el viernes ¿qué quiere que diga? no hay otra solución yo creo que habría que ir al viernes ganar un espacio ahí y que las otras categorías porque reitero ayer se termina atrasando todo porque también está el espacio para las categorías complementarias dejá una final de Fórmula Renault nada más el resto no le interesa realmente a nadie FASTICS alta temperatura para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas para más información ingrese en FASTICSALTATEMP.COM.AR bueno estamos el duelo me equivoco me equivoco es que es así a quien le interesa lo que corren fuera en serio salvo de alguna forma creo que hay que darle al Super TC2000 el espacio que merece yo creo que habría que ir a una tanda el día viernes y darle más espacio porque hasta el sábado también con autos de seguridad y todo terminan entrenando muy poquito si las banderas rojas a veces te quitan mucho tiempo venimos ya de el callejero donde uno de los dos grupos casi nos giró dio una vuelta y otra vez este fin de semana hubo muchas banderas rojas y tampoco giramos así que agregar el viernes quizá si no hay más tiempo para hacerlo el sábado habría que agregar el viernes ¿cómo fue la experiencia? con el equipo Peugeot donde tu hermano fue dos veces campeón bien la verdad que bueno muchas caras conocidas de de haber compartido tiempo con Bebu mismo Ulises Alfredo gente muy profesional Enrique Cadenas y los pilotos para Rafa aparte realmente nos abrieron las puertas todos los invitados compartieron datos de igual y igual y siento que es un verdadero equipo ¿no? está todo muy armonizado los los mecánicos los ingenieros realmente es un privilegio haber trabajado con ellos y y bueno más porque porque Bebu logró el bicampeonato ¿no? te cuento algo cortito Bebu le pasó el contacto a Rubinio Bardichelo para que lo vaya a conocer era Agustín Canapino competían en las carreras virtuales sí y no lo conocía o sea tenía todas las referencias de Agustín pero no lo conocía personalmente Bebu lo conocía del Stockard del año pasado así que le pasó el contacto y estuvieron el fin de semana Canapino con Rubinio charlando bastante Rubinio no está grande pero el simulador ya bueno pero y corre en karting también han corrido carreras virtuales Agustín con Pechito se han encontrado también bueno uno se entera de estas cosas menos mal que no está el reclamo virtual porque si no no juegan con el simulador no 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 lo hacen profesionalmente aquel rechaza el trabajo pero el simulador es un aporte más que tiene ninguna duda ahora una pregunta Sebastián ¿de quién más qué? porque ayer lo charlábamos fuera de micrófono llegase nunca hubo un piloto terminó segundo podrías haber ganado que no corrió nunca ni en el TC ni en el TC Pista ni en el Super TC 2000 ni en el Top Race ni en el TN Clase 3 que llegó segundo en el día de ayer a nada del ganador ¿de a quién más qué para vos? no la idea es hacer un año más de experiencia en el TC 2000 creo que es lo que tenemos que hacer y ver en el año siguiente a ver si podemos pegar el salto al super y ya ir pensando en terminar la carrera deportiva arrancaste de grande ¿no? sí sin karting nada sí no arranqué de grande a los 24 años pude comprar un karting y arranqué a remarla y a correr en karting y después arranqué en categorías monomarca pasé por algunas de fórmula y llegué hasta donde estamos actualmente vamos a ir a la pausa la última y estamos en el bloque final de mesa de campeones como cada lunes aquí por el Garage TV tal vez fue para las cámaras o formó parte del show que pretenden ser estos duelos de las estrellas que presenta la ACTC en las fechas del TC Mouras pero el mano a mano del domingo en Neuquén entre Omar Martínez y Guillermo Orteli puso de manifiesto otra vez como en tantas ocasiones en el turismo carretera la rivalidad entre los dos máximos exponentes de Fori Chevrolet en los últimos tiempos desde la partida no se dieron tregua y se tocaron lateralmente en varias ocasiones al inicio al medio y al final del único giro de carrera los pontonazos estuvieron a la orden del día hicieron a la par casi toda la vuelta pero se respetaron no pasaron de ese límite y de esa forma llegaron juntos a la bandera de cuadros con una leve ventaja a favor del gurí hermoso verlos así otra vez después de tantas batallas polémicas y mil vivencias juntos colcar concesionario oficial mercedes benz los motores son sometidos a altas temperaturas por eso el ayón cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor otorgando la mejor protección siempre edman distribuidor nacional de aditivos alemanes leaky molly mejoran el rendimiento alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor distribuye aditivos alemanes leaky molly para todo el país edman en internet edman.com.ar no te olvides termas de río hondo de temporada todo el año ellos los que eligen un diésel ellos saben algo más saben que las decisiones más importantes se toman antes de comenzar el viaje por eso eligen infinia diésel un combustible inteligente con una innovadora tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible conservando más limpio el sistema de inyección con infinia diésel no solo parece que anda mejor anda mejor